Ven hacia mi, como las olas del mar Ven hacia mi, ven hacia mi, que ya no puedo parar Ven hacia mi, ven hacia mi, como las olas del mar Ven hacia mi, que ya no puedo parar Porque mi cintura necesita tu ayuda No tengo las venas y no las puedo controlar Creo que mi cintura toca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar Porque mi cintura necesita tu ayuda No tengo las venas y no las puedo controlar Creo que mi cintura toca con mi cultura Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!